Vengo de la tumba He venido a advertirles A mostrarles lo que vi Lo que viví He visto lo que les pasa a los necios A los malvados A los malditos He visto y he vivido horrores sin cuento Miren Les muestro lo que vi Miren mis ojos Los veré esta noche Mientras huérmen Mientras huérmen